ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, en esta ocasión para nuestro último bloque. Y vamos a hablar de Walter Lavítola, un hombre recurrente en las noticias panameñas, en las informaciones que llegan desde Italia. Para algunos, una novela. Para otros, procesos judiciales que se desarrollan en Italia con respecto a graves actos de corrupción. Este señor ya cuenta con condenas definitivas para otros procesos, de los cuales hemos hablado acá en otros momentos. Sin embargo, en esta ocasión, la información es relevante por lo siguiente. Se ha anunciado a través de los medios que el señor Walter Lavítola, a través de su equipo de defensa, ha llegado a un pacto de 11 meses de prisión por corrupción internacional en Panamá. Es decir, se llegó a un acuerdo, como lo permiten la gran mayoría de las legislaciones cuando se están investigando este tipo de casos de alto perfil, donde hay un grupo de responsables y la cooperación o la revelación de información por parte del acusado o de uno de los acusados puede llevarle o traerle ciertos beneficios a cambio. En esta ocasión no conocemos todavía el contenido del acuerdo y no necesariamente los contenidos siempre se llegan a conocer o se llegan a conocer a la luz pública. Pero esto tiene luego que ser presentado al tribunal. Sin embargo, lo importante o lo que queremos traer acá para el análisis es Si tú pactas es porque hay intereses de lado y lado. Si tú llegas a un acuerdo con alguien es porque hay dos posiciones. Si la investigación es por corrupción internacional en Panamá y él ha llegado a un acuerdo para estar solamente 11 meses en prisión por este caso, Eso quiere decir que ha cooperado con la Fiscalía. Se levanta inmediatamente la interrogante de cuál es el acuerdo o la obligación o lo que ofreció el señor Barter Lavitola para poder llegar a este acuerdo con la Fiscalía. Corrupción internacional en Panamá, es decir, lo que se está investigando es, como lo hemos explicado aquí y ha salido repetitivamente en muchos medios de comunicación a nivel local y a nivel internacional, un esquema de sociedades que permitió un supuesto soborno a funcionarios panameños con intermediarios italianos, entre ellos el gestor de tal vez todo el esquema de corrupción, el señor Barter Lavitola, y los panameños tenemos derecho a saber y queremos conocer, uno, si en efecto existen funcionarios panameños que fueron sobornados o recibieron pagos por parte de estas empresas o a través del señor Lavitola y si eso es así, como decíamos en el bloque anterior, que sean llevados ante la justicia, en este caso la italiana, para que rindan cuentas y sean sancionados y se les aplique la pena que corresponda para este tipo de delitos. Ojo, este precedente no es nuevo. En Panamá ya se dio una vez una investigación iniciada por el entonces Contralor, Alvin Whedon, con respecto a pago de coimas por parte de una empresa estadounidense a altos funcionarios del gobierno panameño. En esa ocasión solo pudimos conocer eso, que habían sido sobornados unos funcionarios panameños y el responsable de la empresa en Estados Unidos fue condenado por estos cargos de corrupción internacional a funcionarios panameños. Sin embargo, en Panamá no pasó absolutamente nada en aquella ocasión. En este esquema de Italia nos estamos acercando a la misma figura y digo acercando porque todavía no se ha comprobado en Italia, en los tribunales italianos, que en efecto se haya dado este pago o este soborno a algún funcionario panameño. Por eso precisamente es que consideramos de un interés significativo que nosotros podamos conocer qué es lo que Walter Lavito la sabe con respecto a los funcionarios que supuestamente fueron sobornados en la República de Panamá. Así que no solo es en la República de Panamá a través de nuestro sistema de justicia que los panameños tenemos la expectativa de que se conozca cuáles fueron las irregularidades cometidas en los últimos años y por la administración anterior, sino que aquí hay un proceso corriendo en paralelo por uno de los casos más sonados y que está corriendo en paralelo en los tribunales de Italia y en Panamá se le está dando mucho seguimiento para ver cuál va a ser el desenlace de esta novela italiana que cada vez se alarga más, pero que al final tendrá su desenlace y los panameños podrán conocer quiénes fueron los responsables de recibir sobornos si es que hubo tales sobornos. Así que vamos a darlo hasta allí, vamos a ver cómo se desarrolla esta información mañana y si se da a revelar parte del acuerdo al que llegó Walter Lavito la con la Fiscalía por cargos de corrupción internacional en Panamá. Eso es todo por hoy en ECO 360, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360